familia patria y religión amigas amigos vean nada más que hermosísimo recinto religioso se está rehabilitando aquí en la comunidad palo alto de abajo este recinto déjenme decirles que está dedicado al santísimo al señor de la misericordia y vean vean qué bonito va quedando caramba todo amigas amigos con el esfuerzo de la comunidad y pues en estos momentos se llevan a cabo pues los trabajos ya casi culminantes de la rehabilitación de esta hermosísima parroquia de este hermosísimo templo aquí en la comunidad palo alto de abajo en lo que antes pues era tierrita veanlo ahora ya va a quedar completamente pavimentado con pues ahora sí de toda la seguridad toda la comodidad que esto implica y desde luego se han respetado pues los árboles chéquenlo aquí están qué bonito y qué hermoso cuando pues la comunidad se junta cuando la comunidad concurre y pues suman esfuerzos para llevar a cabo trabajos como éste en estos tiempos asiagos que pues la religión católica amigas amigos es un aliciente es un bálsamo para las familias que de una u otra forma pues tienen la gran creencia en nuestro supremo creador y pues aquí aquí tenemos a uno de los vecinos señor cómo está buenos días buenos días cómo se siente bien bien contento dirigiendo la obra el herrero ese es va a poner las puertas señor cuánto tiempo tienen llevando a cabo estos trabajos tendrá casi de que entraron gracias de que entramos el año si un poquito menos qué bueno después yo ha sido apoyo pues de los norteños fíjese qué bueno híjole qué sorpresa en nuestros hermanos migrantes que están por allá en los eeuu pues son los que le han entrado también con su noche vamos a llamarle así y gracias a ellos y desde luego al esfuerzo de los propios habitantes de aquí de la comunidad es que se están rehabilitando pues estas esta parroquia y se le está dando un toque muy digno muy adecuado en todo esto amigas amigos es iniciativa privada y nada nada que ver el sector oficial nada que ver el gobierno todo esto se ha venido haciendo ya lo acaban ustedes de escuchar de parte de este señor pues se ha venido haciendo con recursos de la propia comunidad y con recursos de los hermanos migrantes que pues les remiten el dinerito a sus familiares para que ellos a su vez lo traigan para acá qué bonito así de esta manera no hay riesgo de que los centavos se vayan a ir para otro lado no hay tampoco el riesgo de que al ratito pues haya protagonismos todo esto se trabaja en comunidad como dios manda y como debe de ser nuestro agradecimiento a estas gentes de aquí de palo alto de abajo y a sus familiares que están allá en los estados unidos de norteamérica que dios los bendiga y desde luego que pues mucha satisfacción